Hola alumnos de octavo grado, bienvenidos a una nueva clase de estudios sociales. El tema del día de hoy es la cultura. Bueno, nosotros nos hemos preguntado más de alguna vez, ¿qué es cultura? Bueno, la cultura abarca los valores, creencias, tradiciones, conocimientos, actitudes, comportamientos, ¿verdad? Que se reproducen en la vida de las personas y además también en los grupos sociales, conformando un modo de vida en la sociedad. La cultura moldea, ojo y oído por favor, la cultura moldea y configura el estilo de vida de las personas y se constituye de los siguientes elementos. Elementos objetivos o tangibles y también de elementos subjetivos o intangibles. Veamos entonces, ¿cuáles son los elementos objetivos o tangibles? Bueno, estos están compuestos por la cultura material, es decir, comprenden todo aquello que hay en bienes producidos en una sociedad y que los podemos tocar o palpar. Por ejemplo, en estos elementos objetivos o intangibles, entran los monumentos, los edificios, etc. La cultura normativa son las reglas de comportamiento, que estas también entran en los elementos objetivos o tangibles. ¿Y cuáles son esas reglas de comportamiento? Ah, mire, las normas de cortesía, ¿verdad? ¿Cuáles son las normas de cortesía? Pase adelante, siéntese, etc. También entran lo que son las normas de convivencia, ¿verdad? Buen día, buenas tardes, etc. Las costumbres y las tradiciones también entran en lo que son los elementos objetivos o tangibles. Las culturas, las costumbres y tradiciones son las prácticas sociales de los pueblos. Ejemplo, el folclor de cada pueblo, la cultura de cada pueblo. También es la transmisión de maneras de hablar, el lenguaje simbólico. ¿Cuál es ese lenguaje simbólico? Es la manera en que nosotros podemos expresarnos, hablar, la entonación que nosotros utilizamos, el vocabulario que usted a diario utiliza, ¿verdad? También entra en lo que son las costumbres y tradiciones, lo que son los dichos, lo que son los cuentos, los refragios, ¿verdad? Etcétera. Todos estos elementos conforman lo que son los elementos objetivos o tangibles. Tenemos también los elementos subjetivos o intangibles. ¿Cuáles son los elementos subjetivos o intangibles? Son aquellos que no podemos, para que no podemos tocar. Como por ejemplo los valores. Los valores que cada uno de ustedes tiene, ¿verdad? Los valores que su padre les ha dado, ¿verdad? La forma de visualizar que cada uno de ustedes tiene y posee. Las actitudes. Su actitud ante tal problema. O sea, las actitudes también, esas no las podemos tocar. Y entran en lo que son los elementos subjetivos o tangibles. Estos tienen su base en la familia. Porque es la familia la que les enseña a adquirirlo, ¿verdad? Las actitudes son transmitidas por su familia. Son las formas de comportamiento, los valores que existen entre los miembros de su familia. También tenemos lo que son algunas características de la cultura. Les mencionaremos algunas. Las características de la cultura es que es aprendida mediante proceso de enseñanza, aprendizaje. La cultura te la enseña, te la muestra, te la enseña tu familia, ¿verdad? Es un proceso de enseñanza, aprendizaje. Podrías ser consciente o inconscientemente. Que tus padres te la muestran o te la enseñan. También la cultura es compartida por todos los miembros de la sociedad. La cultura es para todos, ¿verdad? Tercero, la cultura es simbólica porque se expresa mediante lenguaje particular. Otra característica es que la cultura abarca todo lo que el hombre produce y transmite a todos los miembros de la sociedad, ¿sí? Ustedes saben cuál es nuestra cultura, ¿verdad? Por ejemplo, comer mupusas es una cultura que nosotros tenemos. Todos ustedes van a comer mupusas todos los sábados del mundo, ¿verdad? La cultura responde a necesidades biológicas y sociales. La cultura está integrada y conformada por sistemas bautados e integrados. Es decir, está conformada por la política, por la economía, por la sociedad, etc. Hoy en día los elementos culturales de una sociedad pueden darse a conocer con facilidad e incluso pueden ser incorporados en otra sociedad a través de un proceso denominado la transculturación, ¿sí? Que son diferentes tipos de culturas. Por ejemplo, en Estados Unidos hay mucha transculturación. ¿Por qué? Porque hay personas que vienen de China, personas de España, personas de diferentes países del mundo que nos muestran y nos comparten su cultura, ¿verdad? A esto le llamamos lo que es la cultura, que es muy amplio el tema y que es muy lindo para estudiar. Así que, alumnos, los espero en la próxima clase. Adiós.